Muy buenas tardes, me llamo Stefano Sartorello, soy investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, el INIDE, de la Universidad Iberoamericana, orgullosamente Centro Claxo de la Ibero. Bueno, el INIDE es un instituto de investigaciones educativas que tiene casi 20 años de existencia y que se dedica principalmente a realizar investigaciones en los siguientes ámbitos, en temáticas relacionadas con educación rural, educación indígena, educación, trabajo y pobreza, trabajamos con migrantes jornaleros agrícolas, trabajamos también temas de equidad y calidad de la educación, tanto a nivel básico como a nivel superior. Somos un instituto de investigaciones joven, pequeño, actualmente lo integramos 10 personas, 7 investigadoras e investigadores, bueno, tenemos 3 colegas investigadoras, 4 colegas que somos investigadores, bueno, hombres, más 3 personas de apoyo en términos de asistentes de investigación y una secretaria. Bueno, nuestras asistentes son formadas en los posgrados de nuestra universidad porque, bueno, como parte de las actividades del instituto también impartimos docencia, dirección de tesis, digamos, todas las actividades clásicas que se realizan en una universidad. Ahora, es importante señalar que el INIDE se caracteriza por ser un instituto de investigaciones comprometido con la búsqueda de condiciones que promuevan la que llamamos la justicia social, la equidad y la calidad de la educación. Está en sintonía con, digamos, la mística, con la misión de la universidad iberoamericana. Como ustedes saben, es una universidad confiada a la compañía de Jesús, que, bueno, tiene toda una trayectoria en ese sentido, de, digamos, tener una opción preferente por, bueno, estos términos son complejos, pero por los pobres o por los sectores en condiciones de marginalidad, vulnerabilidad. Entonces, principalmente, nuestras investigaciones son investigaciones que se realizan en colaboración junto con comunidades indígenas, rurales, maestras y maestros que también trabajan en estos entornos, ¿no? También es importante señalar que nosotros hacemos principalmente investigaciones aplicadas, investigaciones que buscan comprender, atender, intervenir en realidades educativas, tanto escolares como comunitarias, ubicadas en regiones, bueno, indígenas, rurales, o también en los centros urbanos, en particular con sectores urbanos populares. Entonces, esas son un poco las características del instituto y del tipo de investigación que realizamos. En ese sentido, nos parece estar en una buena sintonía con la mística de Claxo. Hemos tenido diferentes colaboraciones, bueno, en libros, en grupos de investigación o con colegas que de alguna manera nos han hecho comprender que, bueno, estamos en sintonía y nos sentimos, pues, bien acogidos en, bueno, en Claxo como institución latinoamericana con ciertas características importantes en términos de, bueno, de posicionamiento político, epistémico y con la búsqueda de una incidencia social. ¡Gracias! ¡Gracias!